Hola chicos, yo soy Han, yo soy Lua, hoy vamos a hacer un mukbang, veníamos tiempo diciendo que íbamos a hacer otro, bueno desde el otro vídeo, hasta salía un montón de tiempo, si una onda, bueno un par de meses seguro que ha pasado, acabo de salir de trabajar, no he comido nada desde las 6 y media, no, no he comido nada desde ayer por la noche y son las 5 y cuarto de la tarde, 5 y cuarto de la tarde estamos grabando esto super tarde, así que he pedido mucha comida, vamos a hacer un mukbang, vamos a responder preguntas que nos mandaron, ayer pedimos en Instagram en Stories que manden preguntas que nos quieran hacer, así que tenemos los ceros acá, vamos a ir leyendo, vamos a ir charlando, tenemos burritos, una hamburguesa cada uno, Beyond Meat, que por cierto, Beyond Meat en Argentina, si chicos, lo leí, lo leímos en Instagram, Beyond Meat en Argentina, un poco de mayonesa vegana nuestra que hicimos hace 2 días o algo así, tenéis el vídeo en el canal, y aquí otra hamburguesa que, no sé, vegana, estas hamburguesas son, si, tienen la Beyond Meat, tiene queso vegano, tiene bacon también, y alguna cosa más, y tiene una carita feliz, super buenísima, super gratis, mira, super buenísima, el bacon hace de lengua, yo pensaba que era la demostración, en la aplicación, de que era de muestra, era tipo imagen en muestra, que no te venía así, yo tampoco, esta no sé de qué es, esta es, un mix de verduras, si, un mix de verduras y la hamburguesa es así, tipo natural, y también hemos pedido unos burritos, que, burrito vegetal, de, no sé, como guacamole, arroz, arroz y vegetales, y este es de sojita y vegetales, tenemos así, vamos a hacer miti miti cada uno, vamos a empezar a ver las preguntas, ¿no? Vale, pero primero, voy a, sí, primero voy a calentar 10 segundos la hamburguesa, porque no sé, un periodo. Empezamos con la primera pregunta, la c sr.gabriel.com. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Se pregunta? Ah, bueno, cualquiera, cualquiera. Mi madre, la tengo en Instagram, obviamente, me pregunta, ¿cómo se llama tu madre? Mi madre, ahora mismo, se llama Gabriel, porque se hizo un cambio de sexo, hace ya como dos años, quizá un poco más, antes se llamaba Guadalupe, y ahora se llamaba Gabriel. Sinceramente, ¿creen que por economía cualquiera podría ser vegano? Y la verdad es que, sí, chicos, hay como un, hay como una especie de mito de que el ser vegano es caro, y es caro si compras todo esto, todos los días, obviamente, pero realmente nosotros gastamos 3 veces menos de dinero desde que empezamos a hacer las cosas nosotros en casa, los nuggets, las hamburguesas, no sé. Me comí un ojo. La mayonesa, las salsas, desde que empezás a hacer todo vos en tu casa, comprando todos los ingredientes y cocinándolo vos, preparándolo vos, triturándolo, como se prepare, gastás mucho menos. Bueno, sí, es caro si compras todas las comidas procesadas, si pedís delivery, si salís a comer afuera, obviamente es caro, pero si... Un poco más, tampoco te vas a gastar el doble, pero un poco más caro sí que... Un poquito más caro sí, pero es que la gente siempre me dice, ah, porque el hummus es caro, compralo de los vasos y hacé vos el hummus, te va a salir nada. Ah, porque las hamburguesas caras son caras, compra los elementos de la hamburguesa, la soja, las verduritas, y hacélo vos, te va a salir 30 hamburguesas por nada, por 3 euros. Y aparte, tenemos la receta de caras, o sea, más fácil o imposible. Si no os gusta la nuestra, hay mil recetas de hamburguesas veganas en YouTube. Cada una hace la suya a su estilo y la que más te guste a ti y la que más te vaya a tu rollo, te lo haces. Chicos, se los digo porque, de verdad, inclusive hay gente que nos mandó, ahora es una chica que nos mandó un mensaje de, ay, el gluten de trigo, gluten de trigo, no, sí, para hacer seitan, el gluten de trigo está como 500 pesos, no sé qué, súper caro. Sí, pero ¿sabes lo que te haces con un kilo de trigo? 300 pesos con un kilo de harina. No, 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 gluten de trigo es para hacer seitan. Una chica nos dijo, para hacer gluten de trigo, el kilo estaba como 500. Ponle un ejemplo, no me acuerdo cuánto era el precio ni nada, pero me tiró como que era súper caro y nosotros nos quedábamos como un kilo, pero un kilo haces un montón de seitanes. O sea, yo nunca compro un kilo de gluten de trigo, no sé, suelo comprar 200 y me salen unos seitanes, rollo, no sé, un pan de estos países. Claro, loco, con un kilo te haces una cosa así, ¿me entiendes? No hace falta que compres un kilo. Te compras un kilo de harina y gluten y te da para hacerte 4 o 5 seitanes y de ahí, de cada seitan a lo mejor te puedes sacar, si te los cortas así finitos, te puedes sacar 10 filetes o 11 filetes. Total, que la cosa es que, no, no es caro, está aburrido. Si un producto dice, puede contener huevo y leche, sigue siendo vegano, estos son las famosas trastas. Obviamente sigue siendo vegano. Sigue siendo vegano. La cosa es que cuando un alimento, por ejemplo, vamos a poner una marca conocida, por ejemplo, Oreo. Oreo tiene galletitas que son veganas ya que no tiene ningún ingrediente animal en concreto, o sea, no está en los elementos que se usaron para crear la galleta, no hay nada animal, no está presente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay una fábrica, como dice él, que fabrican todas las Oreos, las que están bañadas con leche de vaca, las que están bañadas con frutillas, las que bla, bla, bla. Entonces, por ahí usan la misma máquina que usaron para crear las que sí tienen cosas animales, usan la misma máquina esa para crear las que no, las que son veganas. Entonces, tienen que ponerlo... Claro, las limpian por, normalmente, alérgenos, pero por mucho que las limpie siempre puede haber algo, entonces te lo tienen que poner. Por alergias y todo, porque hay gente que puede ser alérgica y le puede hacer mal, pero no, como componente de la galletita, si tiene trazas, entonces es vegano, porque puede contener trazas de que quedaron, no de que las hicieron con eso. No pone contiene trazas, pone que puede. Esto nos ha pasado a veces que hemos comido algo que no es vegano, ¿no? Me pasó cuando me hice vegana, boludo, que me compré unas galletitas. Joder, el vídeo te que hiciste, que comemos huevos, boludo. No, y cuando apenas me hice vegana, hice un pedido en Carrefour y me pedí como un paquete de papas fritas y ponía tomate, albahaca y mozzarella. Y dije, ¡ah, de puta madre! Me había ni dado cuenta de las mozarelas, como que no... No lo reconectaste, es que normal, al principio te cuesta un poco, supongo. Sí. O no, están complicadas las preguntas. ¿Esta la puedo respotar? No, esta era para los que está. Uy. Se me pone una que no hay que ver. Estaba más arriba. Tiene que ver con el texto de animales y todo eso. ¿Sí? Uy. Bueno, acá está la pregunta. ¿Por qué participas en los New Space Awards si es una marca solo cruelty free? Por lo tanto, si algunos productos son un perrito, me imagino que se refiere a que no son veganos. Está bueno, me parece, responder a esta pregunta por el tema del testeo de animales y todo eso. Bueno, vos no sé, pero yo tengo la filosofía de que para mí hay que apoyar las marcas que son cruelty free, por más que la marca madre, bueno, la parenting brand se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, pero yo le digo marca madre. La marca madre de NYX, por ejemplo, es L'Oreal. Y L'Oreal testean animales. Pero claro, ¿qué pasa? L'Oreal tiene, suponete, no sé, Even Saint Laurent, Lancome, NYX, no sé qué. Y es algo... Me cago en su puta madre. Su puta madre. Su puta madre. Y de esas marcas, esas submarcas que tiene L'Oreal, NYX, por ejemplo, es cruelty free. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es re importante hacerles saber a L'Oreal que vos elegís, ante todas sus marcas, la que es cruelty free. Porque de esta manera, L'Oreal en algún punto va a ver que todo el mundo está con el tema cruelty free, todo el mundo está con el tema vegano, que por cierto, NYX, casi la mitad de sus productos son veganos. Muchos tienen un poco de cera de abeja, que es el componente más común que se encuentran en cosméticos y todo eso, pero la mitad tienen fórmula vegana. Y me parece que hay que apoyar eso porque en algún punto L'Oreal va a decir, ah, mira, todo el mundo elige NYX porque es cruelty free y vegano. L'Oreal no le va a quedar otra, si quiere seguir creciendo como su submarca NYX, que también volverse cruelty free mínimamente. Y luego vegana. Se nos está bugeando Instagram y queremos ver... No nos han dejado de cargar todas las preguntas y tenemos un montón de preguntas y sale siempre la misma, repetida. Está bugeado. Desde que Facebook compró aquí Instagram, que no deja de ser cada vez más una mierda. Mira esta. ¿Cuándo vienen a México a las techno parties en fábricas abandonadas? No, no, no. Victoria pregunta si me llevo bien con los amigos de Hans y si él se lleva bien con mis amigos. La verdad es que sí. De hecho, acá en España tenemos unos amigos, Víctor y Alba, que son amigos de él. Bueno, en realidad Víctor, no, amigos de Víctor. Y después Víctor empezó a salir con Alba y Alba también. Al mismo tiempo que yo con ella. Exactamente, sí. Entonces yo me llevo bien con Alba, bueno, y con Víctor también, obvio, y muchas veces salimos los cuatro y todo. ¡El rico, ¿verdad? ¿Puedo hacer la última pregunta? Ajá, los amo, no. Lu Murantino nos pregunta, ¿se mudarían a otra ciudad? Sí. De hecho, tenemos pensado irnos a Madrid a vivir de aquí a un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero lo tenemos pensado. La idea es ir a Madrid y estar un tiempo ahí, progresar más, ver cómo va el canal. En Madrid está como en todo el centro de YouTube, todos los eventos, todo el trabajo. Entonces queremos ir a Madrid un poco para hacer que crezca un poco más todo en nuestras redes. Primero Madrid. Y luego irnos a España. Porque me gusta España, no está mal, pero se está mejor en otros sitios. A mí también, ¿eh? O sea, pues ahí, claro. Yo ya tengo la filosofía de antes de... Si me fui a Argentina para estar mejor y vengo a España y veo que se puede estar mejor que en España, sigamos, loco, sigamos avanzando, ¿no es? Julia pregunta, ¿no creen que es demasiado tarde para querer concientizar? Lo mismo en 30 años o menos vamos a morir todos, es demasiado tarde. O sea que, porque es demasiado tarde, es un viva la pepa. ¿Lo puedes arreglar aunque sea demasiado tarde? Sí, o aunque... Porque no le vas a arreglar. Pero lo que ella está diciendo es que por ahí es tarde, o sea, para arreglarlo. No, no es tarde. No es tarde. Primero de todo que no es tarde. Y segundo que... ¿Qué pensamiento más egoísta, tío? No sé, qué pensamiento más... Igual no vamos a morir. Claro, no vamos a morir, pues... Ese pensamiento lo tenía... Vio a la abuela y atraco a... Ese pensamiento lo tenía yo con 13 años, ¿me entendés? Tipo, ah, no vamos a morir todos igual, people igual shit, ¿me entendés? No. No es lena. ¿Me entendés? O sea, somos todos humanos y estamos todos compartiendo la misma tierra y me parece que... Me parece que por más que haya una adolescencia de que 30 años va a haber una catástrofe climática... No sé, es que... Es que... Ay, no sé, qué pensamiento choto, la verdad. Me desespera la gente que piensa así, loco. Tipo, ah, 30 años no vamos a morir. Ya fue. No es humano. Tipo, no sos el único que está en el mundo, me entendés, hay un montón de healthy seres vivos. Esta es de Larita Puy. ¿Qué opinan de los frutívoros barra frutarianos? Pues la verdad es que son unos valientes, yo no podría. De hecho, lo intentamos en una semana. Lo intentamos hacer para un video y... Exactamente, porque queríamos ver a ver qué cambio hacíamos en una semana comiendo únicamente frutas y... Y frutas secos y las verduras consideradas frutas. Exactamente, el rollo tomate. Pero no podíamos. No podíamos perder el video hasta hamburguesas. Ni siquiera, al segundo día. Segundo día de la noche, mi cuerpo me estaba pidiendo grasa. Me imaginaba pizzas y hamburguesas y era como... Dios. A ver, ¿qué? Se nos limpiaron un montón los dientes, ¿te acordás? Adelgazamos también, en dos días adelgazamos. Muy bien, obviamente. Y se me limpió la piel. No tenía ni un punto negro, ¿me entendés? Era como... ¡Wow! Una iluminación en el rostro, pero... Tienes que... Joder, tenéis que mostrar mucho la fruta. Hombre, yo creo que es una adhita. A mí me gusta la fruta, pero no soy tan fan. Yo creo que no es una adhita completa. ¿Cómo conseguís hierro? Sí, sí, no. Sin comer... Sin comer... Sin comer... Pero luego hay gente que lo es y lo ves y... Bueno, yo no los he visto, pero he visto gente de internet. Los tipos esos que iban descalzos, todos hippies, que eran italianos. Desde hace años, que estaban perfectamente bien. Estaban perfectamente, con los dientes hiper blancos, que brillaban a kilómetros. Bueno, por ahí acabo de decir una burrada y no es una adhita completa. Es que no sé si pueden comer semillas. ¿Pueden comer semillas? No. Si pueden comer semillas, pueden obtener hierro. Bueno, ¿qué opinamos de ellos? Son unos valientes, la verdad. Los respeto, como todo. Como si quieres comer carne, también los respeto. La verdad es que la gente más espiritual y todo eso... Dicen en realidad que la verdadera dieta libre de crueldad y sufrimiento al 100% es la fructíbula. Porque las plantas también sienten, y yo estoy de acuerdo, las plantas también sienten, pero no sienten de la misma manera que un animal o un humano. Por supuesto. No es lo mismo sentir que reaccionar a un estímulo. Pero eso dicen, que la dieta fructíbula es 100% libre de crueldad, porque una fruta obviamente no sienten. Bueno, voy a comer el burrito este. Burrito, que mierda, eso que le viene con... Ya podría haberlo puesto en un papelito, ¿no? En un papel. Loregoal pregunta, ¿cuál es la comida que no han encontrado su versión vegana? Es una pregunta interesante que me hace pensar, porque la verdad es que... Creo que todo lo hemos encontrado. Yo creo que si buscas, lo encuentras. Bueno, menos la pavilla de marisco, que es el ejemplo que siempre hace. Pero hay marisco vegano. Hay de todo, chicos. Creo que no. A ver, nunca he visto en un sitio... Tienes un pelo de... Nunca he visto en ningún sitio, por ejemplo, que vendan una paella de marisco vegano. Pero, como poder, se puede hacer. ¿Te ha gustado esta hamburguesa? ¿Estaba rica o qué? Estaba rica, pero está un poco frío. Obviamente. Creo que hay. Uy, tiene como semillas, ¿no? Sí, está súper natural. ¿Pero está buena? Está rilísima. Una sencillita. ¡Oh, qué bueno esto! Dios mío. ¿Sí? Sí, sí. Está en el arroz, ¿eh? Nos pregunta Rocío Díaz... No sé qué. Es que no lo ponen, no me compré. ¡Salud! ¿Hace cuánto están juntos? Un año y mañana hacen dos meses. Es verdad. Y un año y dos meses sin la deuda. Estas patatas están mortales. Cami Alondra, ¿qué opinas sobre la opción vegana que sacó KFC? Yo opino lo mismo que opino con el texto de animales. Cuando una marca saca un producto vegano, por más que la marca no sea vegana, hay que comprarlo. Hay que comprarlo porque eso es oferta y demanda, o sea, de esa manera en algún punto la marca madre va a decidir cambiar. Lo mismo es con los productos así veganos que saca Burger King, que Toca Fried Chicken, y todas estas marcas que obviamente son pura tortura, ¿no? Como que para mí es importante y ya suele saber de que vos estás eligiendo el vegano. Tan simple como eso. Más de Barrabaja Gerón me pregunta, si todo el mundo te escuchara por 10 segundos, ¿qué dirías? ¡Qué preguntón! ¿Tú qué dirías? Es una pregunta difícil de responder, la verdad. Yo creo que si ya supiera con antelación... Sí, lo prepararías. Lo prepararía, porque no sé, si en el mismo momento, 10 segundos... ¡Hagan ser veganos, por favor! Por favor. La peor frase que podés decir, tipo, ¡haganos, por favor, no te da bola ni Dios! Y decir eso. No, 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 no. La verdad es que... Planificaría bien lo que me voy a decir. Sí, yo también. Algo relacionado obviamente al veganismo y a la concientización de una manera sutil y que en 10 segundos se entienda y te haga pensar, ¿no? Escribiría un discurso de 10 segundos y me diría el tiempo... De 10 dílabas. Y hablaría súper deprisa, pero con vocabulario muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. ¡Burrito! Te toca. Pregunta del Gobierno miente. ¿Qué opinan de los hongos alucinógenos? ¿Los probarían? Los hongos alucinógenos, por ejemplo, en Holanda son legales. Aquí en España es legal plantarlos. ¿Cultivar hongos acá es legal? Puedes ir a un agro-shop, comprar pan de setas, se llama así pan de setas, pero es micelio, y puedes cultivar tus hongos en casa. Lo que no puedes es tenerlos luego, pero como comprarlos y hacerlos tú crecerlos, puedes hacerlo. ¿Qué opinamos? Pues son hongos, es algo de la naturaleza. No sé, es fruto de la vida misma, digamos, ¿no? Como la frase de Yolanda Sifar, la vida abriéndose camino. Parece una estúpida lo que te dicen, pero es que es así, es un hongo, es como la marihuana, es una planta, es natural. Hace poco entendí que hay muchos veganos que son tan veganos que están realmente metidos en estudiar, analizar y entender y respetar y querer el verdadero poder de las plantas. Y obviamente la marihuana es una planta, por ejemplo, entonces hay como un montón de veganos que defienden el uso medicinal de la marihuana y el uso también recreacional, por supuesto. Claro que sí, si está ahí, ¿por qué no cojo eso? Ya puso Dios ahí, es algo natural, ¿me entendés, la marihuana? Puso Dios. Puso Dios, pero es que de verdad, no Dios, el señor de arriba, Dios, la creación, ¿me entendés? Dios, el universo, Dios como un todo lo puso ahí y si está ahí, es por algo. Y los hongos alucinógenos, por ejemplo, hay un hongo alucinógeno y el cucumelo sale de la caca de una vaca. Hay una vaca que no me acuerdo el nombre, la vaca cucumela, ¿te acuerdas? La vaca cucumela, así que no se llama así, no me acuerdo el nombre, pero hay una vaca que caga y después llueve y si sale el sol sale el hongo que se llama cucumelo y eso te hace pirar. Si vives en Argentina seguro que ha salido un hongo, ¿verdad? Los probarían, ya lo habíamos hecho. Fuimos a Holanda y probamos los hongos. Qué rico estar. Pero acá está bueno. Cucumelo. Camila Lucía Palacios nos pregunta, ¿de qué trabajan? Obviamente, esto es un trabajo para nosotros, no sé si significa que yo trabaje de esto interiormente, pero ella sí, es un trabajo, Youtube es un trabajo, por si no lo saben. Ella tiene otro canal que se llama Prima Vikinga, explícate. Tengo un canal Prima Vikinga, otro canal, Naturalmente Lua. Uno de blogs. Uno de blogs que lo dejé en activo, pero que ahora lo voy a volver a abrir para subir contenido en inglés. Y tenemos este canal también, que bueno, que yo digo siempre que es el canal de Hans. Pero es un canal que obviamente yo lo ayudo y todo. Pero sí, lo que es edición, todo eso lo hago yo. Lo crearé a todo él y yo soy la segunda mano, eso es lo que quiero decir. Bueno, Instagram también para mí es un trabajo. Pero más que nada eso, Youtube e Instagram. Me llevó un par de años hacer que pueda tener una base mínima de entrada por mes. Como un sueldito me llevó por ahí, sí, tres o cuatro años, yo diría, porque... Y de hecho hubo un momento después que también me empezó a ir mal y todo, cuando cambié la imagen, me hice vegana y todo, empecé a perder un montón de trabajos y todo. Así que me llevó un montón de tiempo que sea un trabajo, digamos, estándar. Y recién ahora tengo como trabajos confirmados por mes que hacen que sea como un trabajito, digamos, pero sí, Youtube es mi trabajo. El mío también, obviamente, porque subo los vídeos a este canal. Pero hice una entrevista hace un par de días, hoy es viernes día 5, perdón. Hice una entrevista el lunes. Hice una entrevista este martes para trabajar en el aeropuerto y me han contratado. Estoy haciendo la formación y voy a empezar la semana que viene a trabajar en el aeropuerto. Pero antes de eso no estaba trabajando de nada, estaba con el paro porque lo tenía y estaba haciendo los vídeos. Pregunta. Hace muy poco me volví vegana. ¿Es normal sentir miedo? No te voy a mentir, yo tuve mis dudas también, ¿eh? Sí, hago yo, ¿no? Pasa que, claro, o sea, llevas toda la vida recibiendo cierta información y que te vienen lavando el cerebro un montón con cierta alimentación y todo, que claro, ya sé, vegano y... y un poco te da cada... Y piensas, hostia, ¿será verdad que me va a faltar por determina? De hecho, proteína es lo que menos te falta. Todos los médicos veganos te lo dicen, no existe alguien con déficit de proteína, o sea, es algo que no se ve en la medicina. No se dice proteína. Te lo juro. Es que ser un bebé, loco. Justo hoy vi un vídeo de eso. La acaban de preguntar, ¿cómo adelgazaste la cara? Pues nada, haciendo flexiones de cara, abdominales de cara y... Face yoga. Patriciactm pregunta, ¿Hans es alemán? Lo digo por el nombre. La verdad es que mi nombre no es Hans. Este es el Prima Vikinga 2, ¿eh? Les estuvo contando el nombre. ¿Cuál es? Mi nombre es... Marcelo. 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 Con razón te puse teja. La verdad es que mi nombre es otro de... Lo podría... Lo digo, ¿no? Sí, qué mala. Sí, qué mala. Sí, qué mala. Mi nombre es Borja. Borja es un nombre español y de segundo nombre tengo Moisés. Me llamo Borja Moisés. ¿Pero eres alemán? No. No soy alemán. ¿Verdad está guapo? ¿Moisés? Me gustaría que me llamaran, ¿no? Moisés está guay. Sí, y a mí me gusta mucho su nombre. Sí. De hecho, cuando nos conocimos, te dije, pero... No sé cómo surgió el tema, pero que me dijiste que Hans no era tu nombre. Y yo te dije, pero decime tu nombre verdadero, ¿no? O sea, vos sabés que yo me llamo Lubaxana. No, muy bueno. Y me dijo, bueno, decime, me canchereó todo el hijo de puta. Me dice, dime tres razones por las cuales yo debería decirte mi nombre. Y yo me quedé, no sé cómo, pero me salieron las tres al pie de la letra perfectas una tras otra. Y le dije tres razones por las cuales él tenía que decirme su nombre. La primera era que él sabía mi nombre y las otras dos no me acuerdo qué le dije. No, tampoco. Pero fueron muy buenas. Y me salieron así a la perfección. Y me lo tuvo que decir. Me dijo, vale, 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 está bien, tienes razón. Y ahí me lo dijo. Hija de p***. Lo hizo bien, lo hizo bien. Sí, sí, lo hizo bien. Y esas cosas no me suelen salir bien, amiga. Mermaid001. ¿Algún día te gustaría que voy a tener el pelo azul? Perdón, cualquier alito o mal. ¿Algún día te gustaría que voy a tener el pelo menos largo y azul? Te quedaba hermoso. Muchas gracias. Y me quedaba muy lindo. Yo sé que me quedaba muy lindo, eh. Lo que pasa es que yo tenía el pelo azul para llamar la atención. Eso es lo que pasa. O sea, lo tenía porque sabía que a la gente le gustaba. Y sabía que si le entraba a la gente por los ojos, con un lindo pelo de color, sabía que era bueno. Entonces, claro, en el momento en que me di cuenta de lo que estaba haciendo, no es que... Cualquiera. Exactamente. No es que me dejó de gustar el color de pelo, sino lo que yo estaba haciendo. Entonces me teñí de negro y por un tiempo me olvidé de las tinturas. ¿Algún día te gustaría que me metes el pelo más o menos largo? No. Yo voy a quedarme con el pelo corto, seguramente, porque es ya la quinta vez en toda mi vida que intento tenerlo largo y no puedo. No puedo. Me es muy incómodo y realmente nunca me sentí tan bien en mi vida desde que me hice este corte. Inclusive más que el carré, más que el flequillo y el pelito corto que tenía antes. Esto es la comodidad. Me levanto, me despeino, me pongo laca y ya está. ¡Ah! ¡Qué bueno! Me encanta, te juro, es lo mejor. Y el pelo azul... Bueno... Nunca digas nunca. Voy a contestar una pregunta que va sobre quesos veganos. Nos pregunta Solcito. ¿Vale? Roquefort vegano se puede, estaría necesitando. Los hay, los venden. Por lo menos aquí en España hay una tienda que se llama The Living Food que hace queso Roquefort vegano y es una locura. Una locura. Muy, muy rico. Y costaba creer que era vegano y tenía un sabor a queso y... No te lo puedes creer. Te acordás que yo también había dicho que no me gustaba el queso Roquefort. No me gustaba. Sí, porque tiene... El de vaca. El de vaca tiene un sabor así muy fuerte. A pata, boludo. Sí. En cambio, el queso Roquefort que hace The Living Food es una maravilla. Súper suave la boca. Se te deshacía así un poquito. Es verdad. A vos te quedé encantado. A mí me había gustado, pero a él le había vuelto loco. A mí me flipó. Me flipó sobremanera. Y, aparte de dar queso azul, tenía un montón de variedades de queso. Creo que tenía como ocho o así. Sí, un montón. Si no, no lo recuerdo bien. Y las hacen todas, todas, todas las variedades. Ay, Dios. Todas las variedades las hacen ellos. Son todos quesos artesanales. Conservantes, sin colorantes, artificiales. 100% naturales, psicológicos, comida viva. Tienen bacterias. O sea, está vivo. Ah, entonces no es vegano, puto. Y os vamos a dejar la página de Instagram de The Living Food para que los veráis. Porque tienen sus quesitos ahí. Sí, que son de Barcelona. Sí. Y si tenéis tiempo y vivís en Barcelona pasados, porque os van a encantar los quesos. Me está dando todo el sueño de la digestión. Me estoy aguantando todos los bostezos porque es... Bueno, le voy a pegar el último bocado a esto. Si quieres leer la última pregunta y nos vamos. Una última pregunta. Para cerrar, chicos, vamos a responder una pregunta relacionada al veganismo, obviamente. Cami171, ¿alguna vez pensaste en dejar el veganismo? Mira, parece que soy calvo. A ver, que somos veganos hace un año, eh. Tampoco para... Fui vegano toda la vida y he tenido dudas. Es que es muy poco tiempo. Un año tampoco es tanto. Sí, igual es como lo que estabas diciendo recién. Pero no, no me lo planteas nunca. Yo creo que el veganismo es como un gran paso de apertura mental o una especie de crecimiento espiritual o mental, como le quieras decir. Que difícilmente volvés hacia atrás de eso. Como que toda la gente que deja de ser vegana y toda esta gente que hace videos en YouTube de ¿Por qué deje de ser vegana? O yo no soy más vegana, ¿por qué? O gente que se la descubre comiendo cosas que no son veganas. Realmente no fueron nunca veganos. O sea, yo creo eso sinceramente. No es por armar bardo ni nada. Y está todo bien que no sean veganos. Y no voy a ir a pelarme con nadie por eso, ¿me entendés? Creo yo, la verdad, por como veo que siento yo el veganismo y la gente que me rodea que es vegana. Que el veganismo es algo como muy intenso. Es como algo en que te sacas una venda en los ojos, ¿entendés? Difícilmente vas a poder volver a ver ese animal muerto como un pedazo de carne. Sin sentirte mal. Por más que tenga que ver la salud, por más que tenga que ver un montón de cosas. Yo si tuviera que volver a comer animales, no volvería a comer animales, tomaría suplementos. Cosa que ahora no necesito, pero aunque lo necesitara, no lo haría. Porque ya no puedo, es como, pasás a ver las cosas de otra manera y no tenés forma ya de volver atrás. Siento que cuando no era vegana, para mí es como otra vida. Y hay mucha gente que dice eso. Así que no, no, no pensé nunca en dejar veganismo y sinceramente creo que nunca lo voy a pensar. Esa es mi respuesta. Qué buena respuesta, no tengo nada de decir. Es que, posta, tipo, la gente se piensa que el veganismo es como una moda. Exactamente, la gente se piensa que el veganismo es una moda. Que estamos haciendo esto para ganar seguidores. Al contrario. Yo de hecho perdí, perdí 200.000 seguidores por ser vegana en Instagram. Así que, no sé, no es ni moda, ni popular. Si es pronto, eh, 200.000 personas, loco, es un montón. ¿Entendés? El veganismo es como algo muy, muy profundo, chicos. Si no sos vegana, no lo entendés, es así. Es la típica que te dicen, ah, porque vos no lo sabes, no lo entendés. Y vos decís, ah, qué pesado. Yo te lo juro que es tal cual. Es así, yo también lo veía como algo súper... Algo raro y de estrés. Ya, nunca podría serlo. Chicos, esperamos que os haya gustado mucho. ¿Qué? Esperamos qué. ¿No hacemos una mierda? Siempre que me pasa algo, está un año cargándome con eso. Y después él está pudriéndose encima y yo estoy así. Podriéndose encima, ¿con qué? ¿Con los pedos? Con todo el pedo, con lo eructo, con qué hablar, sí. Chicos, esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejarnos un like. Me gusta, manito arriba, como le dan en su país. Y suscribirse al canal, que es gratis. Y hay videos de nuevos veganos todas las semanas. Si quieren ayudarnos a difundir el mensaje vegano, lo mejor que pueden hacer es compartir el canal o el video. ¿Qué pasa? Esperamos que os haya gustado un montón. Mandamos un beso enorme, chicos, y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!